1, 2, 3, 2... Fue tanto y tanto el cariño que hasta me hiciste volar. Esa jala que me diste caray, el cielo vuelve a la mar. Sobre la bahía voy alzando el fuego. Despierta y acá y a mirarte desde el cielo. Tú eres la bahía, yo tu marinero. Escúchame, Caí, que por cantarte me muero. Así comienza otro día más la vieja historia de esta gaviota que va buscando algo que llevarse al pico. Sobre volando cualquier lugar, pero que esté cerquita del mar. Esa bola saliste, lo necesito. Te besa mío burbujear desde el balcón del acantilado. Es buen momento pa' poder ver cargo bueno. Ya no soy joven pero si aún va y vigilando. Voy planeando para lanzarme a cobrar mi tropeo al vuelo. Sí, siempre en el mismo cuento. Voy a buscar sustento pa' volver un año más. Y si la pesca no se me da, iré de nuevo con mi gana. A buscar la borralla en el vertedero. Cuando el barco va llegando a puertos revoloteando. Vamos rapiñando sobre los pequeros. Mientras que los marineros en la caverna soñen cantar. Intentar al ritmo de su milonga. Que es la milonga de esta gaviota y el carnaval. Que es la milonga de esta gaviota y el carnaval. Que es la milonga de esta gaviota y el carnaval. Que es la milonga de esta gaviota y el carnaval.